Este no ha sido un ataque contra una instalación militar o un batallón del ejército. Este es un ataque contra los colombianos y contra el meta. Es un plan cobarde, clandestino y que fue urdido en las sombras de algunas de las regiones de esta llanura colombiana con el propósito de generar desestabilización y zozobra. Por eso la actuación de nuestra fuerza pública, de nuestro ejército, de nuestra policía, de nuestra fuerza aérea, de nuestra armada es y será contundente hoy y siempre. Son ellos los que quieren volver al pasado en Colombia, pero siempre como ha prevalecido la fuerza pública está actuando y está actuando para seguir avanzando por el contrario en garantías de seguridad. Los responsables de este atentado terrorista van a ser sometidos a la justicia como siempre. Lo ha hecho nuestra fuerza pública, mientras que algunos se esconden y utilizan la clandestinidad y la alevosía para generar ese miedo, para paralizar los corazones de los colombianos. Hoy aquí queda absolutamente claro que son las disidencias de las FARC con alias Gentil Duarte, pero especialmente alias Calarca, coordinador de todas las comisiones en esta zona del país, quienes tienen la responsabilidad de este atentado terrorista y de todo ese plan de extorsión que hoy evidenciamos por parte de esta estructura criminal aquí en el país. Nuestras fuerzas armadas y de policía seguirán protegiendo a todos los ciudadanos en el Meta, en el sur del Meta y en todo el país. Se ofrece una recompensa de hasta mil millones de pesos por alias Calarca. Que sepa Calarca que vamos tras él, que así como han caído el mono Jojoy, que así como cayó Raúl Reyes, que así como cayó alias Otoniel, también caerá alias Calarca, principal cabecilla y articulador de esta comisión. Y por supuesto bajo el mando de Gentil Duarte. También queremos informarle a toda la ciudadanía que hoy especialmente expresamos nuestra solidaridad por el soldado Rojas, Jover Rojas. Este soldado murió en cumplimiento de su deber porque nuestras instalaciones militares aplicaron los protocolos de protección frente a atentados terroristas. Y estos criminales, ante esa posibilidad, activaron un artefacto explosivo, cegando la vida del soldado Rojas, afectando la integridad de otros seis soldados y por supuesto de un sargento. Hoy está en plena atención, bajo medidas especiales de atención en salud, con pronóstico reservado, un cabo de nuestra patria, por el cual también elevamos plegarias para su pronta recuperación y agradecemos el apoyo de todo el sistema de salud del META a nuestros soldados y al cabo hoy aquí en este caso. Cuatro acciones se han definido por instrucción del presidente de la República y que se acordaron en este Consejo de Seguridad. En primer lugar, se refuerza el plan contra esa ofensiva militar para desmantelar las disidencias de las FARC, comandadas por alias Calarca, que es presunto responsable de este atentado, pero también de toda la extorsión que se ve en el sur de este departamento del META. En segundo término, un plan anti-extorsión, que será comandado y desarrollado de forma conjunta por el GAULA militar y el GAULA policial, especialmente en aquellas zonas donde se ha concentrado esa actividad en contra de agricultores, de campesinos, de ganaderos. No vamos a permitir que esa extorsión, que busca quitarle recursos a esa actividad normal, legal que ellos tienen, siga prosperando y por eso se ha designado un grupo especial con el desarrollo articulado de este programa anti-extorsión. Pero hacemos un llamado a la ciudadanía para denunciar. La denuncia y la información permite a nuestras fuerzas militares y a la policía de actuar, eliminar esos factores de extorsión y dar más garantía de tranquilidad. Tengan confianza que nuestra fuerza pública, nuestra policía, nuestro ejército está acá para garantizar que no se los extorsione más y por el contrario que podamos capturar y judicializar a esos responsables. En tercer término, se acordó en el desarrollo de este Consejo de Seguridad varias acciones en municipios con un plan de seguridad especial para Acacias, con un plan de intervención especial en los municipios del sur del Tolima para luchar contra esa extorsión, especialmente también aquí donde se han incrementado algunas tasas de homicidio recientemente y es una situación sobre la que evolucionaremos en los siguientes días. También se ha anunciado un plan especial para garantizar la seguridad y la inversión que viene al departamento. No vamos a permitir que esa inversión que viene en vías, que viene en puentes, que viene en planes de desarrollo con enfoque territorial, como es el caso de Vistahermosa, con inversión social en acueductos, en alcantarillados, en escuelas, se vea afectada por la intención que tienen estos criminales de extorsionar a los contratistas. Aquí se ha desarrollado un plan de acompañamiento militar, de intervención, para que esas inversiones se desarrollen a lo largo de los próximos años. Vamos a responder además con contundencia frente a este atentado terrorista, vamos a responder con contundencia, como lo ha hecho nuestra Fuerza Pública, dándole seguridad y protección en cualquier rincón del meta y vamos a llegar hasta cualquier rincón donde estén en el meta o fuera del departamento para capturarlos y llevarlos a que se sometan a la justicia. Pero los vamos a encontrar y los vamos a someter, como siempre ha sido, el resultado efectivo de nuestra Fuerza Pública. Finalmente, yo quiero hacerle un llamado al meta, quiero hacerle un llamado a los colombianos, porque en estos momentos debemos estar más unidos que nunca frente a toda la nación y frente a estos objetivos que tienen estos atentados. Debemos estar unidos y Colombia rodear a nuestros soldados y policías. Estos atentados buscan desestabilizar, generar rompimiento en la sociedad, buscar que se juzguen unos a otros, acusar a nuestra Fuerza Pública de no actuar y por el contrario, los enemigos son ellos. En este momento toda la sociedad colombiana debe rodear a sus soldados y policías, los debe apoyar, les debe dar confianza y unidos todos combatiremos a esos violentos. Los buenos en la sociedad somos muchos más que ellos y no van a lograr de ninguna manera arrodillar a la sociedad colombiana y mucho menos con su servicio cobarde amedrentar a los colombianos. Los colombianos tienen en su Fuerza Pública una Fuerza Pública legítima, una Fuerza Pública confiada en sí misma y una Fuerza Pública que respeta, admira y protegerá al pueblo colombiano.